El fin de semana circuló un vídeo en donde se escuchaba a un director de cámaras referirse lascivamente a una mujer. El sábado pasado durante los ensayos del concierto de la Academia 20 años, en redes sociales se hizo viral un vídeo de la transmisión 24-7, donde se coló el audio presuntamente de una persona de producción, haciendo comentarios lascivos y de supuesto acoso en contra de una mujer, que algunos internautas interpretaron, se refería a una de las alumnas. En ese momento quienes se encontraban en el escenario eran Jackie, la reciente expulsada del Domingo y Cecia, mientras que la voz del hombre dice, viene bien tapadita, inaudible, hace un chorro de frío, hoy viene bien sexy, MMM, mami, risas. Esto provocó que en redes sociales se generara revuelo y el mismo sábado, Vanessa Claudio aclaró el tema diciendo, la Academia y en esta empresa, nos tomamos muy en serio el trato correcto y respetuoso a todos y cada uno de los que participamos en esta producción, por lo que condenamos este tipo de conducta y se están tomando las medidas correspondientes. Detallando que en la semana, hubo una charla que le dieron a los alumnos al respecto, prueba de ello incluso es la charla que la unidad de género compartió a todo el personal de la Academia Justo esta semana para refrendar el respeto como forma de vida. Muy importante, finalizó el breve comunicado la conductora en el programa. Pese a esto los comentarios continuaron por la expulsión de Jackie, pues internautas se dieron cuenta que su perfil de Instagram fue el único que reprobó abiertamente el vídeo que se hizo viral en redes y condenó lo que sucedía, pues Jackie era una de las involucradas, por lo que los fans del proyecto consideraban que pudo haber sido un factor importante para su expulsión e incluso la misma exalumna comentó esa misma noche que no estaba muy enterada del tema pero que algo le habían platicado. Ahora, es Alexander H a quien se pronuncia al respecto y a través de un comunicado en redes sociales, como director de, la Academia, comentó, repruebo tajantemente toda forma de acoso hacia cualquier persona. Mi responsabilidad como director de la Academia está delimitada a aspectos de formación artística y del desempeño académico de los alumnos, actividades que son totalmente independientes y ajenas a la producción del programa y el manejo de cámaras, comenzó. Sin embargo, señaló que se está enterado de la situación y la reportó para que se tomen medidas, no obstante ello, he informado a la producción del programa de aquello que se ha hecho de mi conocimiento para que tomen las medidas que correspondan. Quiero hacerles saber que comparto el sentir y la preocupación de todos ustedes, de las académicas y sus familias, concluyó. Además, el caso llegó hasta el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Piego, quien recibió miles de comentarios al respecto en redes sociales y respondió, estamos investigando. ¡Suscríbete al canal!